Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Aunque intento no pensar En tantas decepciones El amor es de llorar Para probar que existe Aunque intento razonar Con mi corazón roto Él insiste en comenzar Si bastas Un amor perfecto Yo me quiero enamorar Ciega y locamente Entregar mi corazón Mi cuerpo y mi mente Yo me quiero enamorar Fuerte y dulzamente Comenzar a suspirar Como adolescente Yo me quiero enamorar He guardado una canción Sin dirección ni dueño Vibra muy fuerte mi voz Si bastas No quiero más silencio Yo me quiero enamorar Ciega y locamente Entregar mi corazón Mi cuerpo y mi mente Yo me quiero enamorar Fuerte y dulzamente Quiere encontrarte mi canción Decirme un paso Que empiece a cantar Yo me quiero enamorar Ciega y locamente Entregar mi corazón Entregar mi corazón Mi cuerpo y mi mente Yo me quiero enamorar Fuerte y dulzamente Comenzar a suspirar Como adolescente Yo me quiero enamorar Yo me quiero enamorar Comenzar un nuevo amor Oh, 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 oh Sí, 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 sí CC por Antarctica Films Argentina